Registra otra fuga en una de las cárceles del país. Esta vez se trata de varias mujeres. Linda Brown nos dice más en la siguiente historia. La Policía Nacional está tras la búsqueda de tres reclusos que la noche de este jueves se fugaron del hogar 7 del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Oriyat de Chiari. Se trata de Ninoska Marlene Ferrer, condenada por el delito de homicidio. Ibe Yaravis Moreno, sindicada por el delito contra el patrimonio económico. Y Gilibert Rosa González, sindicada por el delito contra el patrimonio económico. Familiares deprivadas de libertad en el Centro Femenino manifestaron que no puede haber evasión sin complicidad de custodios o policías, debido a que existen rigurosas medidas de seguridad en ese penal. Íntimas de atrás, de la parte de la mano, que se vea clarito lo que uno tiene. Y entonces eso no está bien, porque tantos millones. Panamá es un lugar chiquito. ¿Como a las ocho de la noche? ¿La fuga? No, yo he oído, visto que se fue temprano. Que fue ayer. Tarde no sé quién se va a fugar. Yo no creo. Yo estaba lleno de policías aquí. Así de hoy. Fuentes revelan que en nueve meses se han reportado seis fugas en la cárcel de mujeres. Esta no es la primera fuga de reclusas que se registra en el año 2015. El 23 de agosto, Carmen Gómez salió con permiso de 12 horas. Actualmente se encuentra prófuga de la justicia. Por los diferentes casos de fugas registrados en el Centro Femenino, el Ministerio Público adelanta investigaciones para determinar si hay complicidad de funcionarios. Con Cámara de José Morales, Linda Brandt, Next Noticias.